Buenas tardes Monseñor Isael, que bueno poderlos saludar, saludar también a los peregrinos que han venido desde Yancencio, aquí al Santuario de las Lajas, que bueno porque es la unidad en la oración, la Virgen los va a acompañar y a usted Monseñor también para que Dios los siga acompañando y siga dirigiendo la Arquidiosis, que Dios los acompañe y también recibimos de usted su bendición para los peregrinos y para mí también, soy el Padre Sabaraí y que bueno porque es un grupo muy grande y muy bueno y muy devoto y participado ya en la Eucaristía, Santo Rosario y siguen peregrinando, orando precisamente por toda la Arquidiosis de Yancencio, que el Señor los acompañe. También una bendición Padre para nuestros oyentes y las personas que nos siguen en la emisora Lux Dei, una bendición para ellos. Ah bueno, para todos los de la emisora, Lux Dei, luz de Dios, que Dios los bendiga, que los acompañe, que la Virgen los auxilie siempre y en este caso la vocación de la Virgen de las Lajas los siga acompañando. Que el Señor los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Padre, igualmente se los sigan bendiciendo. Gracias por todo. Gracias. metemos una foto